¿Te encuentras con dificultades cuando tienes que dirigir personas? ¿Te gustaría ser un líder transformador que consiga que las personas vayan hacia un siguiente nivel y estén motivadas? ¿Te gustaría conseguir resultados a largo plazo? Hoy en día todas las personas necesitan líderes inspiradores, líderes que realmente les muevan y movilicen su energía para conseguir los resultados. En el seminario Liderazgo Transformador vas a conocer qué hace un líder que realmente inspira, motiva y hace que las personas consigan resultados. Aprenderás todas las herramientas que necesitas para hacer que las personas suban de nivel. Aprenderás a inspirar, a motivar y realmente a transformar y a mejorar la vida de las personas. Conseguirás un liderazgo auténtico, mucho más íntegro, que gestiona muy bien las emociones, la motivación y sobre todo los resultados. Te espero en la formación Liderazgo Transformador. Nos vemos muy pronto. Liderazgo Transformador. ¡Gracias!